Bueno, pues buenos días a todos. Bienvenidos a esta presentación del edificio Lucía. Yo este invierno, el pasado invierno, tuve la oportunidad de visitar el edificio que está en la Universidad de Valladolid, un edificio ya terminado y la verdad es que salí con una sensación muy agradable. En la visita primera del edificio me pareció un edificio muy amplio, muy agradable para trabajar, con muy buena iluminación, aunque eso para alguien que trabaja en el edificio del Cenco a lo mejor no es mucha pista, porque nosotros no tenemos ventanas allí, pero según iba avanzando en la vista del edificio, pues iba diciendo, anda, pues mira cómo han resuelto esto o qué bien esta cosa que han incorporado o qué novedoso, digamos, esta cosa que se incorpora y me iba sorprendiendo en cada paso las instalaciones que tenía, cómo se habían resuelto cada uno de los problemas. Entonces, me pareció un edificio muy interesante. También, digamos, la situación con la que tuve, con cómo se había enfrentado el proyecto, me parece que un proyecto, digamos, que no es una escultura grande para fama de su arquitecto, sino que era un proyecto que se había enfrentado de una manera muy profesional, muy racional, pensando mucho, digamos, en las necesidades y muy orientado a una época, digamos, de crisis con la que vivimos, orientado a la sostenibilidad, a ahorro energético, pues me pareció un edificio digno de compartir y por eso hemos invitado a su arquitecto a que venga a presentarlo, Francisco Balbuena, que es arquitecto especializado en arquitectura bioclimática, director de la Unidad Técnica de Arquitectura de la Universidad de Valladolid, pertenece a la Asociación Arquitectos Sin Fronteras de Castilla y León desde 1992 y ha colaborado en proyectos de cooperación en África y en América Latina, miembro de la agrupación Arquitectos por la Sostenibilidad del Coacile y miembro de ASA. Así que, todo tuyo. Muchas gracias, Daniel, por invitarme y muchas gracias al Instituto Eduardo Torroja también por haberme permitido presentaros este edificio de la Universidad de Valladolid, que se llama Edificio Lucía, como veis arriba, porque es el acrónimo de la lanzadera universitaria de centros de investigación aplicada. Este edificio es un edificio que necesitaba la Universidad de Valladolid para hacer la transferencia tecnológica, que es inherente a cualquier universidad. Entonces, la universidad consigue una financiación para hacer este edificio, que es básicamente laboratorios biomédicos y para el desarrollo de la sociedad digital del conocimiento, y se plantea en un momento determinado que este edificio, que ya estaba financiado y proyectado de otra manera, se haga desde la propia unidad técnica de la universidad para que el edificio sea sostenible, abarate los costes y en lo posible tampoco suponga a lo largo de su ciclo de vida muchos más costes de los necesarios. Esto lo digo porque todo este tipo de edificios que tenemos de laboratorios suponen un coste energético muy grande a la universidad, es decir, un edificio de laboratorios de unos 5.000 metros cuadrados útiles viene a suponer un gasto para la universidad energético entre 150 y 180.000 euros al año, entre calefacción, o sea, entre gas y electricidad. Son edificios que están equipados con un equipamiento que consume mucha energía y las condiciones de confort interior también son muy exigentes, con lo cual estos edificios no solo es lo que cuesta el edificio, sino lo que cuesta luego energéticamente mantenerlos. En ese sentido, pues la universidad decide que va a hacer un edificio lo más sostenible posible y dentro del espíritu que hay ahora mismo en Europa de la eficiencia energética ligada al desarrollo sostenible, pues se plantea hacer un edificio sostenible aprovechando que tiene que hacer este edificio de laboratorios. Como lo importante del edificio era que fuera sostenible, nosotros queríamos hacer del edificio también un ejemplo para los demás edificios y sobre todo para los alumnos de nuestro campus, ya que tenemos arquitectura e ingeniería, para que pudieran tener un sitio donde experimentar sobre la sostenibilidad. Con lo cual, el edificio se convierte también en un laboratorio de la sostenibilidad para desarrollar estrategias, ver el funcionamiento, monitorizarlas y saber cuántas de ellas se pueden implementar en los nuevos edificios o en la rehabilitación energética de los edificios que ya tiene la universidad. Para saber exactamente qué grado de sostenibilidad tenía el edificio, pues la universidad también se plantea... Bueno, pues como os decía, para garantizar y saber nosotros en qué grado de sostenibilidad andábamos con el edificio, lo que la universidad se plantea es certificarlo por terceros. Entonces se plantea una certificación verde, que es la certificación de sostenibilidad que hay específica en España y luego, para darle un poco más de trascendencia a esa certificación, hace la certificación LEED, que es americana, pero que es actualmente la que más importancia tiene en términos de sostenibilidad. Esas certificaciones, la LEED está ya prácticamente concluida, tenemos 90 puntos y estamos para ver si conseguimos 98, pero quiere decir que el edificio ya es platino, es decir, tiene la certificación de sostenibilidad más alta en LEED y estamos a punto de conseguir la quinta hoja también en la certificación verde, que es el máximo de certificación de sostenibilidad. Eso se hace no tanto para tener un sello, sino para que cuando nosotros hablásemos y quisiésemos mostrar el edificio, tuviéramos una referencia de un tercero de qué grado de sostenibilidad habíamos tenido, porque es importante, en un momento en el que ahora todo esto de la sostenibilidad ha perdido sentido, es todo sostenible, pues ahora lo que hay que establecer es cuál es el grado de sostenibilidad. Ahora todo parece que es sostenible, pero a ver cuánto. Entonces, estas certificaciones nos permitían, como os decía, saber el grado de sostenibilidad. Entonces, la normativa europea para edificios de energía nula, que es una de las cosas más importantes a la hora de establecer eficiencia energética, es no consumir, establece tres criterios básicos para obtener estos edificios, que es la limitación de la demanda, o sea, hacer un edificio manteniendo los estándares de confort, pero que consuma lo menos posible. Luego, intentar que ese consumo se haga con máquinas eficientes y que esa energía se produzca con energía renovable local, en un capto porcentaje. Nosotros planteamos esos tres requerimientos al edificio y entonces, arriba veis que el edificio, que está ahí puesto en verde, está dentro de uno de los campos que tiene la Universidad en Valladolid, el Miguel de Libes, es un entorno ajardinado, y entonces esa es una de las decisiones importantes del proyecto. Cuando uno se enfrenta a un edificio y quiere limitar la demanda, lo primero que tiene que saber es en qué entorno coloca el edificio, porque lo más importante del entorno es que el entorno produce energía, por decirlo de alguna manera. Y entonces el edificio tiene que diseñarse de forma que esa energía que hay en el entorno la aproveche cuando le viene bien y se defienda de ella cuando le viene mal. En nuestro caso es un edificio muy abierto, expuesto por sus cuatro caras al ambiente, es una zona jardinada, insisto, muy abierta a las afueras de Valladolid, y por tanto la energía que hay allí nos puede venir bien para la iluminación, pero nos viene mal por el soleamiento. Entonces el edificio ya empieza a plantearse todas estas cuestiones del lugar. Estudiamos cómo colocar el edificio en el lugar, como veis todos los edificios se generan en torno a esa gran plaza central, con lo cual la orientación ya viene predeterminada, pero nosotros le quisimos dar, después de estudiarlo, otro tipo de orientación. Entonces se plantea cómo acceder al edificio, con la cuestión de que es un edificio en el que hay que ir con transporte público en coche, porque ya os comento, está a las afueras de la ciudad, entonces se plantea el aparcamiento abierto, para no gastar energía en ventilar y en iluminar ese aparcamiento, teniendo en cuenta que los problemas de seguridad como tal no existen, ya que los coches no pasan allí la noche, es un centro al que se va durante las horas del día, entonces no nos preocupaba tanto la seguridad de los coches, como podía ser un edificio que estuviera en una ciudad o de viviendas, como que se llegara y la zona de estacionamiento no nos generase problemas energéticos. Entonces se reserva para coches eléctricos, para coches compartidos, etc., dentro de una política de movilidad que también tiene la universidad. El edificio, como os decía al principio, es un edificio de laboratorios biomédicos y para el desarrollo de la sociedad digital del conocimiento, con lo cual hay 7.500 metros cuadrados construidos, las dos plantas altas son los laboratorios biomédicos y la planta baja para la sociedad digital del conocimiento. Como veis ahí, lo primero que llama la atención es esa forma de dientes de sierra que tiene la fachada, porque al poder orientar, al tener que poner el edificio en una posición que no es favorable para el tema de la luz, lo que hemos hecho es mover las ventanas para que las ventanas les entre la mayor cantidad de luz posible, eso ya lo veremos a lo largo de la charla. Y eso nos genera un problema que también veremos luego, que es el sombramiento. Pero eso es otra decisión que tenemos que tomar a la hora de diseñar el proyecto. Entonces nosotros, después de hacer los cálculos, comprobamos que era mejor orientar las ventanas, pese a que la orientación del edificio no la podíamos cambiar. Esta orientación es una de las cuestiones que le da al edificio a su forma característica y que nos permite empezar con los ahorros de energía dentro del edificio. Las medidas pasivas, medidas activas, lo de siempre a la hora de decidir que hay que reducir la demanda, y vamos a ir poco a poco por ellas. Entonces, como os decía, el edificio se integra en una zona jardinada, que es el propio campus, por lo tanto nosotros vamos a aprovechar el jardín que tenemos alrededor y las condiciones climáticas para que el edificio se defienda de esa energía que decía, como es la del sol, que no nos viene bien en mucha parte del año, pero la aproveche en otras partes que nos viene bien. Como veis ahí, se hace una cubierta verde, se hace un suelo permeable, se colocan árboles de hoja caduca para que la fachada del oeste, que es esta, tenga un cierto asombramiento que no necesita, pero sí para que con el efecto del aire no se calienten los paramentos, y vamos haciendo que el edificio se adapte a las condiciones del entorno, evitando así al máximo el generar una isla de calor. Es decir, todo el campus se empieza a urbanizar en torno a esa gran plaza, y esa gran plaza pasa de ser un jardín como era hasta entonces, antes de empezar a construir la universidad, a ser una zona urbana, porque todo está urbanizado, todo lleno de aceras, todo lleno de cubiertas planas urbanizadas. En cambio, en esta parcela, como veis aquí, salvo esa zona cuadriculada, que son las zonas de recorrido del edificio, todo lo demás sigue siendo el mismo jardín que teníamos antes. No es el mismo jardín, lógicamente, pero todo es verde, todas las cubiertas son verdes, el aparcamiento es permeable, y entonces el edificio elimina en ese campo todo el efecto de isla de calor. Aquí veis cómo es la cubierta plana arriba, con su cubierta. Para hacer el edificio permeable, en su parte de abajo, como veis, esta es la parte del aparcamiento, entonces nosotros lo primero que hicimos fue introducir una capa drenante de más de 20 centímetros de coárido, que es al final el residuo de construcción machacado. Entonces, esa capa de drenante nos permite luego hacer el suelo permeable, y por tanto, ahí tenemos otro arro importante, no solo porque no hemos cerrado el edificio, hemos conseguido no tener que gastar en sondas de CO2, al ventilar el garaje, a iluminarlo, etcétera, etcétera, sino que además, como es permeable el suelo, no tenemos que coger todo el agua que se almacenaría en esa planta, ya que el saneamiento está un poco más alto que la zona del sótano, es un semisótano, y tendríamos que bombear todo el saneamiento. De esta manera, el agua se filtra por el terreno, y no tenemos que bombearla en ninguna parte, y no alteramos en nada, ni mandamos agua a la depuradora, que también es un gasto importante. Entonces, habíamos hablado que al orientar el edificio, hacíamos unas ganancias importantes, que eran las de la luz, pero en Castilla, uno de los mayores problemas es el sol. Hay muchos meses de sol, ya veis, que desde marzo hasta septiembre, estaríamos con orientación este-oeste en el edificio, dándole el sol a las dos fachadas largas, este-oeste, con lo cual las condiciones de confort por el sol serían muy malas, y nosotros tenemos encima orientadas unas ventanas al este y las otras al sur, para conseguir mayor cantidad de luz. Con lo cual, ese sistema y ese diseño del diente de sierra lo que hace es producir un sombramiento, un autosombramiento a la ventana. Aquí arriba veis un esquema de las fachadas, en el lado de vuestra izquierda veríais el edificio Lucía, con sus dientes de sierra, y en el lado de la derecha, cómo hubiera sido el edificio convencional allí puesto, en el de Campos, como tienen los demás, con las ventanas alineadas a la fachada. Ya veis que el día 21 de junio, un día de calor, la fachada noreste estaría entrando toda aquella cantidad de sol en el edificio, y por tanto tendríamos que tener la refrigeración para evitar esa energía radiante. En la fachada sur, ya a las 10 horas, porque no es suroeste la orientación, si os dais cuenta que no estaba orientado el edificio, en el edificio convencional entraría toda esa superficie, no sé si esto aquí veis, toda esta superficie, esto es en el alzado y esto es en planta. Esto entraría en planta, todo este sol, mientras que en la fachada sur del edificio ya no entra nada, y luego la del oeste, que es muy mala, a las 4 de la tarde, fijaros cuánto casi todo el laboratorio estaría recibiendo energía del sol directa radiante, que si la oscurecemos con unas cortinas, la cortina acaba convirtiéndose en el radiador. Y en cambio ya veis aquí que el efecto de las costillas lo que hace es ir cerrando esta entrada del sol, de forma que a las 4 y media esa raya ha desaparecido, y ya no vuelve a entrar el sol por esa ventana, pero sí la luz, porque están orientadas las ventanas al sur, con lo cual cogen muchísima claridad. Entonces, todo este diseño, lo que favorece, que luego lo veremos con números, es una reducción importante de la refrigeración en un edificio de laboratorios donde la refrigeración, o sea, las condiciones de climatización del edificio son tan importantes. Aquí lo podéis ver ya más gráficamente. Esta pieza está orientada en la dirección de la fachada convencional, como veis, toda ya en sol. Y aquí veis las ventanas, que ya están en sombra. A una hora normal de la mañana, donde todo el edificio, esta fachada ya estaría recibiendo luz directamente sobre sus ventanas. Ese sistema de autosombra permite que en el interior del edificio podamos abrir las ventanas hasta abajo y tengamos toda esta entrada de luz, como veis, sin entrada de sol. Esto, que puede parecer una cosa obvia, al final, lo que hace es que el edificio consuma, y lo veremos luego en cifras, un 50% menos en energía eléctrica para ir a iluminación y un 25% de energía menos para la refrigeración. Bueno, aquí veis más o menos cómo es el diseño de estas piezas que autosombrean tanto por arriba como por los laterales. Uy, perdón. Aquí, con el alero y la propia costilla, cómo hacen que se vaya cubriendo la propia ventana, para no tener que poner más parasoles por el medio y, por tanto, no quitarle luz al laboratorio. La siguiente cuestión que era importante cuando se hace un edificio que quiere limitar la demanda es hacerle con una gran inicia térmica. Nosotros lo que hemos hecho en este caso es aumentar considerablemente los espesores de aislamiento hasta ese punto en el que el aislamiento empieza a ser inefectivo en relación al coste. En este caso, pues nos salieron 14 centímetros de fibra de madera en las fachadas y 20% en los suelos. Con el sistema constructivo que planteamos, de forma que el aislamiento se ponía por encima o por debajo del suelo dependiendo en qué zona, por ejemplo, en la planta baja se pone por encima porque va a haber un suelo técnico en vez de aislar por debajo porque la parte de abajo es el aparcamiento abierto que hemos visto. Y en la cubierta plana se pone por arriba de forma que luego encima de él está la cubierta vegetal. Eso y los prefabricados y los módulos que habéis visto de ventana nos permiten coger desde esta planta hasta esta el aislamiento por la fachada y evitar todos los puentes térmicos. Veis aquí, en la anterior, aquí como el aislamiento viene por aquí, se integra perfectamente contra la ventana para que no haya puente térmico en el salto y sea continua. El aislamiento con el cierre de la ventana, aquí exactamente lo mismo, y de aquí por la costilla hasta la cubierta. Con lo cual hemos conseguido que no haya puentes térmicos en que la inercia térmica del edificio interior sea brutal. Eso nos ha supuesto una orden de calefacción de más del 90%. Es decir, prácticamente el edificio se calienta solo con la actividad y a partir de ese momento no tiene pérdidas. Pues como os decía, veis aquí las diferentes propuestas que había para aumentar los espesores y la transmitancia de los aislamientos. En Valladolid, esto es lo que dice el código técnico y nosotros hemos mejorado en la cubierta un 60, otro 60, un 75, incluso son transmitancias de 0,157, o sea, muy por debajo de lo que se va a pedir a todas y que no es un sobrecoste tan importante como veremos luego a la hora de hablar de los costes. Luego, en este edificio, como tenemos la suerte de estar en la zona donde hay unas diferencias climáticas importantes, ya no solo entre el invierno y el verano, sino que entre el día y el mediodía, o sea, por la mañana un día como hoy en Valladolid, hacía bastante fresco, seguramente ahora no hay quien ande por la calle, pues nosotros instalamos también un sistema de ventilación nocturna que nos permite enfriar las zonas comunes, porque los laboratorios, como tienen esa renovación que pide el RITE de aire es bobada, calentar y enfriarles porque hay que renovarles el aire igual, con lo cual ya ahí lo hemos suprimido, pero sí que hemos hecho una ventilación nocturna de las zonas comunes, porque nuestra idea es que con estos sistemas pasivos que tenemos de ventilación, que luego os explicaré más, esos climatizadores que están puestos en las zonas comunes no tengan que funcionar. También hemos hecho con unos pozos canadienses un sistema de pretratamiento del aire, los pozos canadienses o provenzales que se llaman en otros sitios, son unos tubos, es geotermia tierra-aire, es decir, aire-tierra, perdón, en la que tú metes el aire a través de tubos que pasan por el terreno y van cediendo ese calor o ese frío al terreno antes de entrar en la unidad de tratamiento de aire. Pues bueno, aquí lo veis, en invierno el edificio tomaría el aire, si estuviera muy frío el aire exterior, por los pozos lo calentaría a 5 o 6 grados, dependiendo la temperatura exterior, iría a la UTA y de la UTA al edificio, y el verano al revés, entraría el aire caliente, lo enfriaría y de ahí a la UTA. Este sistema lo que permite es que esos momentos en los que la temperatura de arrancada, por ejemplo, o por las mañanas, que estaría muy fría la mañana, pero los pozos estarían con una temperatura de a lo mejor hasta 10 grados más que la temperatura ambiente, esas arrancadas de la máquina o esos cambios térmicos que tiene que ser, esos saltos que tendría que hacer la máquina de tratamiento de aire, para el volumen de aire que tiene que mover el edificio, que es un volumen importante, pues ahorre eléctricamente una cantidad de dinero que no hemos sabido cuantificar, porque no hay ningún simulador energético que lo haga, pero que nosotros tenemos monitorizado para en cuanto empiece a funcionar el edificio saber realmente su eficacia, porque si es eficaz, como nosotros hemos calculado, es una inversión muy pequeña para otros edificios en los que podamos meterla, porque es una forma fácil de construir. Ya veis aquí, hay un gran almacén, perdonadme, pero estoy siempre dando a todos los botones a la vez. Bueno, os decía, hay un almacén exterior del edificio, el edificio es este y este es el almacén exterior. Ese almacén exterior, que es este, está agujereado para el paso de los tubos. En el edificio, el hormigón también se agujerea y luego lo que se hace es conectar unos tubos con otros y rellenar con el terreno. Lo vamos rellenando y al final tenemos esto, unas toberas de entrada de aire que a través del terreno pasan al edificio y llegan a este gran almacén de aire del edificio. Entonces, el aire aquí tiene unas condiciones mejores en determinadas horas del día, porque incluso a lo largo del día el aire exterior puede ser más beneficioso para la máquina que el de los tubos, con lo cual tiene una doble toma. Una aquí, que coge el aire de este recinto y otra en la calle. Y en función de las ondas de temperatura y de humedad decide cuál de las dos tomas le viene mejor. Y entonces, eso supone un ahorro importante a la hora de trabajar eléctricamente la máquina del tratamiento de aire. Aquí hay una comparativa con todo esto que se está hoy hablando del tema de los aislamientos y las mejoras. entre el código técnico entre el código técnico lo que dice Arrae porque al haberlo certificado por LID pues toda la normativa que hay que aplicar es americana y entonces la normativa que hay que aplicar es Arrae y el edificio. En rojo, como no se verá desde ahí, solo con los colores eso es importante. Veis que el edificio Lucía lo tiene casi todo en verde menos esto de aquí. Esto de aquí es el factor solar del acristalamiento. ¿Por qué? Porque como tengo las ventanas en sombra lo que a mí me interesa de ese acristalamiento no es el factor solar sino la transparencia del cristal que entre cuanta más luz pueda mejor porque el tema de sombrearlo ya me lo hace el edificio. Con lo cual, como veis aquí, yo no tengo que tener un factor solar y por tanto tengo más entrada de luz natural al edificio. Entonces, todo lo demás está en verde porque son los aislamientos, el acristalamiento, el sombramiento, los lucernarios el control de la iluminación y la recuperación de calor del tema de la ventilación. Esto sale todo de la simulación energética hecha con el IQES. Bueno, pues como os decía, ¿con eso qué gano? Iluminación natural. Todo el edificio está lleno de... Esto son la parte dentro de los laboratorios y los despachos asociados y entonces todos los laboratorios permiten que desde los despachos asociados, desde las ventanas, toda la luz entra al edificio por todas partes. Como veis aquí, estas son las ventanas tanto en verano como en invierno y lo que hacemos es que entre la luz o que incluso se refleje en las costillas y mantenga la iluminación. Entonces, toda la luz entra en esta dirección con lo cual, como nosotros queremos la luz natural, aquí se generaba una especie de sombra de que no le llega la luz natural y entonces aquí lo que hemos expuesto es unos... Esto representa unos pozos de luz que son elementos que se ponen en cubierta que captan la luminosidad de la bóveda celeste y por reflexión la llevan hasta el edificio. Eso nos permite, como os decía, que la simulación energética, veis aquí los pozos estos, estos tubos que meten la luz, esta es la parte de arriba, fuera, y esta es como llega y esto es lo que da la iluminación. Entonces, con todos estos sistemas de orientación y de iluminación hemos conseguido bajar desde este punto hasta este punto en toda la simulación el gasto energético con lo cual, aquí no se verán los números, pero hemos pasado de 146 a 74. Es decir, el ahorro en iluminación es importante y la prueba la tenemos allí en el edificio que tú vas a dar la luz, el detector de intensidad mide la intensidad de luz y te la apaga. Aunque la quieras encender, la máquina te la apaga porque dice que ya hay suficiente luz. Entonces, esa entrada de luz también se hace en los lucernarios. Nosotros queríamos en las núcleos de escaleras que a las zonas comunes también entrase luz. Entonces, esa entrada de luz por los lucernarios también supone un incremento importante de gasto energético porque igual que entra la luz, entra el sol en un lucernario. Entonces, ¿aquí qué se ha decidido poner? Pues, vidrio fotovoltaico. El vidrio fotovoltaico tiene una ventaja importante, es un poco más caro que un vidrio normal, evidentemente, o que un vidrio con una placa fotovoltaica integrada, pero en un mismo elemento no consigues hacer las tres funciones importantes de un lucernario, que es que te deje entrar la luz, ya veis que entra bastante luz por el lucernario, que te sombré para que no te dé, porque estos vidrios absorben la radiación ultravioleta, ya lo veremos luego, que te dé el sombramiento y que te produzca electricidad. Con lo cual, con un solo elemento que es el vidrio, hemos conseguido las tres opciones. En otros lucernarios que hemos hecho así, en otros edificios bioclimáticos, al final el lucernario está protegido con una lámina de policarbonato traslúcida para que entre la luz pero no entre el sol y eso, pues al final, lo que te has ahorrado en un vidrio te lo estás gastando luego en el sombramiento. Como veis, también el edificio aprovecha esos grandes huecos que hay en la planta para hacer una especie de chimenea solar, de forma que arrastra el calor de las zonas comunes hacia estos espacios que luego se ventilan hacia el norte por unas ventanas que tiene aquí, de forma que cuando el calor se acumula aquí, que es la parte alta, que aquí ya no solo es para salir a la terra, a la azotea, pues abre esta ventana y cuando ya ha bajado la temperatura la vuelve a cerrar de forma que el climatizador que hay aquí no tenga que subir esa subida de temperatura y se ponga a funcionar. Entonces, el frío nocturno también nos sirve a lo largo del día para eliminar el calor en las zonas comunes. Pues con todas estas estrategias, veremos luego los números, se consiguen unos ahorros importantes en la demanda. Pero, ¿qué pasa? Que ahora nosotros queremos que las máquinas que hemos puesto también nos ayuden a reducir la demanda. Entonces, una de las decisiones más importantes que tomamos para hacer un edificio autosuficiente es qué energía primaria íbamos a utilizar. Nosotros íbamos a hacer una cogeneración para generar la electricidad y decidimos que esa cogeneración fuese con biomasa. Esa es una decisión arriesgada que tomamos en su momento y que a mí me dio bastantes disgustos mantenerla porque todos los números daban en contra de mantenerla. Pero al final, el número que hicimos, que luego veréis que es rentable económicamente, pero el número que hicimos fue el número de responsabilidad social, por decirlo así. Es decir, nosotros apostábamos por la biomasa no tanto por el ahorro económico sino como por el factor que tiene de desarrollo regional. Castilla y León es la comunidad europea, es la región europea con bosque público más grande de Europa, o sea, el bosque público más grande de Europa está en Castilla y León, no porque tenga más bosque que otras ciudades del norte de Europa, es evidente, sino que no son públicos. Y aquí sí, por lo tanto, es una zona, el bosque este que se tiene que limpiar, que es un coste muy importante para la administración y que como no tiene mayor beneficio pues no se hace y luego vienen los beneficios. Entonces, para nosotros era una posibilidad de revalorizar un residuo que era la limpieza forestal y generar empleo en la zona. Pues entonces, la apuesta de la universidad fue por utilizar biomasa como energía primaria. Entonces, con esa energía primaria de biomasa, pues todos los demás que se usan en el edificio, como veis, como hemos explicado antes, la geotermia o la fotovoltaica, quiere decir que toda la energía que se utiliza en el edificio es renovable. Y toda la energía es local porque nosotros compramos la biomasa en la comunidad autónoma. Es decir, que hemos conseguido ese objetivo que tenía la comunidad europea de hacer uso intensivo de energías renovables locales. La palabra local también habrá que definirla, que se entiende por local. Por ejemplo, nosotros local podemos considerar 400 kilómetros, en cambio, los americanos pues pueden considerar 800 porque América es mucho más grande que España. Para ellos lo local lleva hasta 800 kilómetros de su núcleo de acción. A nosotros me parece que 800 nos sobran. ¿Qué sistema se cogió? En el proyecto elegimos un motor de vapor con una caldera de vapor a presión. Por eso os decía lo de los problemas. Es una tecnología que está muy desarrollada en Alemania pero aquí no y que tampoco nos garantizaba mucho. Era un producto que hacía la electricidad que nosotros teníamos porque eso no lo he contado pero es importante. En los sistemas de cogeneración generalmente uno pone los sistemas de climatización, de calefacción y en función de lo que le da ese calor hace electricidad. Es decir, primero se calcula la calefacción y luego ves cuánto puede sacar eléctricamente con ese sistema. Aquí lo hemos hecho al revés. Hemos planteado qué necesidad eléctrica tiene el edificio incluso con el equipamiento y hemos intentado encontrar una máquina que nos diese esa cantidad eléctrica autosuficiente para el edificio pero que no nos generase un calor excesivo. El motor de vapor era el problema que tenía que nos daba 700 kilovatios térmicos para un edificio la demanda térmica es muy pequeña. Entonces esos 700 pues en principio se iban a exportar al resto del campus ya que teníamos el campus ahí pero nosotros durante la fase del proyecto lo que queríamos hacer era un demostrador de edificio autónomo autosuficiente es decir no que tengas que tener un campus alrededor lleno de edificios para disipar la energía que te sobra. Y entonces el CIDAU que es un instituto de investigación asociado a la universidad pues tenía desarrollada esta gasificadora de cogenación a pequeña escala. Entonces esta gasificadora tiene una ventaja y es que produce los 100 kilovatios eléctricos y solo 200 térmicos que es justo lo que necesita el edificio. Eso lo hace ideal para sistemas autosuficientes en edificios del sector terciario que vienen a tener esa relación entre demanda térmica y demanda eléctrica. Con lo cual nosotros estamos desarrollando en el edificio esta máquina para demostrar también que se pueden hacer edificios autosuficientes del sector terciario con este tipo de gasificación. La ventaja que tiene esta gasificación uno de los problemas que tenía la gasificación con biomasa es la generación de alquitranes. Entonces aquí como lo veis en el sistema que ha patentado CIDAO lo que hace es la mayoría de los alquitranes que salen volverlos a meter al quemador. Con lo cual los tiene recirculando y la cantidad de alquitran que sale es muy muy pequeña. Por eso nos convencimos de ponerla en el edificio porque al final ese problema de las gasificadoras y del alquitran estaba resuelto al incorporarlo. Bueno veis el sistema es muy sencillo es un se veía también en otro esquema el hogar por decirlo así está aquí se carga con biomasa aquí está la gasificadora que es donde se enfría ese gas para que luego pase a los diferentes motores y se produzcan los 100 kW eléctricos. Una vez que se han producido los 100 kW eléctricos con el agua de refrigerar los motores y el humo de los escapes como veis aquí el agua y el humo de los escapes se recupera el calor que es el que va a dar a la a la máquina la clima la clavefacción y a una máquina de absorción para hacer el frío. Como os decía aparte del tema de utilizar biomasa como energía primaria la integración de la fotovoltaica es lo que os explicaba antes también nos permite la generación de energía el filtro de UV etcétera etcétera planteamos un sistema también independiente de la fotovoltaica de los lucernarios el colocar energía fotovoltaica en el muro sur teníamos como habéis visto unas costillas verticales y otras horizontales en los laboratorios pero en las zonas comunes decidimos poner un muro doble fotovoltaico un cierre convencional del muro cordial convencional y luego por delante un muro fotovoltaico de forma que se generase una cámara entre los dos con la que pudiéramos generar mejorar las condiciones de las fachadas sur en los edificios entonces del estudio que se hizo de este sistema con la cámara de aire se llegó a la conclusión de que incorporando un unificador se podían cambiar las condiciones del interior de la cámara enfriándola hasta 4 grados es decir que en una fachada sur dándole sol a todo este cristal nosotros conseguiríamos que en este no se barriese no solo la radiación que incide en este vidrio que pasa a través del muro fotovoltaico sino bajar la temperatura del interior de la cámara con lo cual el vidrio tendría mucho más fácil mantener la temperatura interior puesto que no está recibiendo la energía de la radiante del sol puesto que está parte sombreado parte ventilado y luego con el sistema de modificación bajándole la temperatura entonces también todo este sistema está autorizado para ver efectivamente cuánto rendimiento se le puede sacar a este tipo de muros a la hora de proteger fachadas al sur que no sea con lamas verticales y horizontales bueno aquí están los datos de las distintas formas de abrir pero bueno esto es lo que consumiría un edificio o sea un muro de esos en energía tanto de refrigeración y de energía primaria y el rojo es calefacción en condiciones normales pues básicamente ya veis calefacción no consume porque ese típico muro al sur que en invierno te calienta con lo cual calefacción no consume pero ya veis en refrigeración entonces dependiendo como se pusieran las aberturas y se automatizaran pues dan estos resultados conclusión que si nosotros cogiésemos estos dos que es monitorizado y abriéndolo y cerrándolo podríamos conseguir esto de calefacción y esto de refrigeración es decir bajarlo al máximo simplemente abriendo y cerrando las compuertas de forma automática en función de las necesidades bueno aquí se ve el muro cortina de cierre y las bandejas sobre las que luego va el muro doble el muro exterior fotovoltaico y esta es la parte como queda el ambiente interior de las zonas comunes de esa zona donde estarán las zonas de vending o de recreo del edificio de forma que tienes eso al sur hay una cierta transparencia hacia el sur pero las condiciones de confort son mucho mejores luego por otra parte lo que os decía de las máquinas lo más importante una vez que ha reducido la demanda es que las máquinas sean lo más eficientes posibles entonces todo el esfuerzo que hemos hecho en las máquinas es en el control de esas máquinas de recuperación de calor y tal de forma que como veis aquí cada aparato del edificio está controlado al 100% y hay variadores de frecuencia en todos los motores hemos conseguido que en la climatización con las variadores de frecuencia en las bombas y en los motores y la automatización solo se mande a cada circuito la cantidad de agua y con la temperatura que se necesita de forma que también el ahorro es muy importante es decir por muy poco coste también todo el sistema de control de la climatización hace unos ahorros importantes porque como os decía si tú solo mandas cuando tenemos un edificio en el que todos todos los despachos tienen la posibilidad de estar en frío o en calor como si fuera una instalación de cuatro tubos pero con un fan coil pues tú lo más importante que tienes es que a cada elemento le llegue solo la cantidad de energía que te demanda entonces eso solo se hace con un sistema muy sofisticado de control si ese sistema de control aquí veis la unidad de tratamiento de aire gigantesca por el volumen de aire y los conductos que llevan el agua caliente y aquí detrás la máquina de absorción el depósito de inercia de frío y los tubos que llevan el frío entonces como os decía si ese sistema de control se añade a un sistema de control DALI de la iluminación en el que todas las luminarias se controlan y se encienden en función de la intensidad lumínica sobre todo en los laboratorios en los pasillos se encienden simplemente con un detector de presencia y son led para que tengan un consumo muy bajo porque las de los laboratorios como os decía lo que queremos es que estén apagadas entonces esas nos da igual y son con tubos T4 o T5 entonces todas las luminarias de despacho se controlan independientemente y emiten únicamente la necesaria hay detectores de luminosidad y con control de movimiento pero lo más importante es que ese control de la climatización y de la luminaria como están juntos nos permite que en los laboratorios que estén en desuso si no hay una programación que diga que tiene que tener unas condiciones estándar y constantes de frío o de calor si se detecta que no hay gente porque no está la luz encendida también pone la climatización en modo noche es decir que aquellos laboratorios que no están en uso o que se usan solo por la mañana o que se usan solo por la tarde o que se usan a horas si no hay una consigna en contrario lo que hace es ponerle su climatización también en modo noche ¿eso qué significa? que también ahorramos un montón de energía con el sistema este todo encendido todo apagado que viene habiendo en todos los edificios durante las horas de funcionamiento del edificio la climatización está en el estándar de todo encendido pues aquí no esto también nos permite hacer un barrido de todas las luminarias por la noche cuando se decide que el edificio va a estar cerrado y las apaga y eso nos supone que hay 97 analizadores de redes es decir tenemos controlado cada cuadro para saber exactamente qué se consume con las climatizadoras con los equipamientos con las luminarias porque es la única forma de controlar el gasto analizando el edificio en tal momento bueno pues ahora vamos a entrar en los números que yo creo que es lo más importante para darnos una idea de lo que estamos hablando en España para saber si un edificio es eficiente se hace el calendar y te da esto entonces como veis aquí el edificio el Lucía y el edificio de referencia son iguales primer error todo el diseño de como hemos hablado al principio todo el diseño de la envolvente es una cuestión de diseño de criterio no puede ser el de referencia igual que el que hemos diseñado porque el que esté en las ventanas orientadas no es un criterio estándar entonces como veis pese a que te peleas con tu propio edificio y con el diseño bioclimático que has hecho ya vais viendo que en refrigeración de 149 pasa a 31 y en electricidad en calefacción perdón de 148 a 31 o sea el aislamiento como aquí lo que compara es aislamiento básicamente solo con el aislamiento ya veis en cambio en refrigeración pues prácticamente no baja porque al estar los dos orientados igual pues el que está en sombra también lo tiene el de referencia con lo cual aquí no se consigue grandes ahorros entonces ese es un error realmente el edificio al que tendría que hacer la referencia sería a un edificio con la fachada convencional en la posición con las ventanas en la posición entonces hemos hecho otro calender con el edificio recto que se llamamos aquí y volvemos a ver lo mismo la importancia que tiene el aislamiento este como esté en las ventanas para la calefacción es importantísimo y como veis la refrigeración vuelve a estar otra vez que no hay el aislamiento si colabora un poco con la refrigeración pero tampoco hace gran cosa entonces ¿qué tenemos que hacer? comparar el edificio de referencia que debería haber estado recto porque lo demás son condiciones de diseño con el edificio de Lucía y entonces ahí es cuando ya se empieza a ver que el dato de 154 de calefacción baja a 31 y que de 99 de refrigeración baja a 64 es decir que al final solo la orientación de las ventanas supone un 30% de ahorro en refrigeración que eso va asociado al consumo eléctrico no obstante nosotros la simulación energética que hemos hecho y la que nos realmente de la que salen todos los datos es la del IQES que es esta otra de aquí esta comparativa no se puede hacer porque ya sabéis que el Kalener tiene unos estándares para de horas de funcionamiento y de y de temperatura mientras que el IQES lo que hace es calculártelo en función de lo que tú le dices que vas a tener de consigna y las horas que vas a estar funcionando con lo cual aquí tendría que dar una raya porque estos datos y estos no se pueden comparar con lo cual aquí solo vamos a comparar estos dos es decir con la normativa RAE que es bastante rigurosa en temas de sostenibilidad el edificio de referencia consume 58 en calefacción y nosotros 6 y en refrigeración 54 y nosotros 31 es decir volvemos a sacar la misma conclusión un buen aislamiento eliminar los puentes térmicos o sea el diseño arquitectónico te supone un 90% de ahorro en calefacción y te supone un 30% o más en refrigeración ¿no? entonces y de eso es independientemente de las máquinas que pongamos es decir si yo he conseguido un edificio que tenga un consumo energético del 40% menos aunque mantenga el mismo la misma energía gasóleo gas la que sea ya consumo un 40% menos por tanto tengo un 40% menos de gasto y emito un 40% menos de CO2 está claro ¿no? todos esos datos se ven mejor en esta tabla que no sé si desde ahí se llega a ver pero bueno os digo aquí habla de demanda energética refrigeración calefacción electricidad aquí con el ARRAE hemos hecho dos comparativas el edificio de referencia como es lógico el Lucía sin cogeneración porque eso también nos da unas pistas de cuánto es en cuánto colabora la cogeneración en este tipo de edificios a mejorar sus condiciones energéticas y luego el edificio con la cogeneración es decir que esta columna de aquí podría servir para cualquier edificio porque solo valora los estándares en cambio este pues ya te dice lo que haríamos con un edificio autosuficiente entonces como veis aquí en demanda energética sin el equipamiento el equipamiento viene aquí debajo pasaríamos de un edificio que necesita que tiene una demanda de 187 kilovatios sobre metro cuadrado a uno que tiene 81,82 es decir un 56% menos que sería un 60 si no hubiese la cogeneración porque aquí claro al meter el incremento eléctrico de los sistemas de cogeneración pues aumenta el gasto pero el edificio tiene un consumo energético el 41% inferior sin cogeneración y el 31 es decir este dato de aquí que es importante cuando hablamos del consumo energético el edificio sin equipamiento el de referencia tiene unos 200 kilovatios sobre metro cuadrado cuando el edificio del Lucía tiene 258 dices pues vaya ¿por qué? porque esto es consumo energético en biomasa y este es consumo energético en gas y electricidad es decir que yo tengo este consumo porque aquí tengo 200 y pico de hacer la cogeneración no sé si me explico o sea es decir que cuando se establecen los edificios cero energía también es importante saber de qué energía primaria estamos hablando y sobre todo de qué tipo de edificio estamos hablando es importante establecer que un edificio cero energía es aquel que limita su demanda a lo que sea eso establecerá viendo los prototipos y los casos prácticos pero es importante distinguir que los edificios en función de las características de uso y de confort esa demanda puede ir aumentando y por supuesto de qué energía primaria estamos hablando entonces ya veis que aquí sube ligeramente pero veis que si vamos dato a dato sin utilizar la cogeneración hemos pasado de un consumo energético de 20 a 11 de encalefacción de 100 a 7 y en electricidad de 68 a 0 cuando haces cogeneración claro porque no no tienes ya electricidad si no la hicieras pasaríamos de 68 a 31 es decir que incluso con los datos de aquí sin la cogeneración siempre siempre se producen unos ahorros importantes en el diseño del edificio con el diseño del edificio vamos a aplicar el consumo de energía primaria pues tres cuartos de lo mismo no es lo mismo generar el consumo de energía primaria con electricidad y gas que con biomasa aunque te suba cuando pasas a las emisiones de CO2 resulta que en un edificio convencional sin el equipamiento tienes 154 kilogramos de CO2 y con cogeneración 0 o sin cogeneración 52 en este caso porque hemos reducido la demanda es decir de este a este hay un salto de 100 kilos de CO2 por metro cuadrado estamos hablando de 7500 metros cuadrados de edificio construido es decir 700 toneladas de CO2 y si te vas aquí 1000 toneladas de CO2 al año evitada por utilizar biomasa y luego te vas al coste que es lo importante en todos estos casos sin equipamiento bueno y aparte de que también se pueden evitar más si metes el equipamiento porque al generar electricidad de parte del equipamiento también estás evitando emisiones de CO2 del equipamiento pero los costes que es lo importante de 16 euros al metro cuadrado pese a tener que comprar más energía a 450 la cuarta parte es decir que como os decía al principio de esos 180.000 euros que consume un edificio de estos como yo utilizo biomasa y la biomasa es la única energía renovable que hay que comprar porque las demás son gratis pero la biomasa no pues yo puedo estar gastando en biomasa unos 40.000 euros al año o sea ya no hay más simulaciones que hacer ni andar con que si los impuestos y las primas no costes finales ¿cuánto pago yo en un edificio que está al lado en el campus Miguel de Libes que es un laboratorio de edificios de química? 180.000 euros ¿cuánto pago en este? 40.000 esos son los ahorros ya no hay que hacer más cuentas ¿me explico? bueno como es un edificio sostenible aunque ya no tiene nada que ver con el cero de energía el edificio también tiene un sistema para la recuperación de agua en el que como veis en el esquema todos estos esquemas es porque también el edificio como os decía al principio pretende ser formativo pues resulta que los hacemos lo más fáciles posibles para que todo el mundo que vaya los entienda pero bueno ya veis que lo que hace es una depuración total de todas las aguas grises incluso las de los laboratorios se depuran antes de ir a la edad las aguas grises se recuperan aprovechando el drenaje todo el agua de lluvia se lleva al drenaje y desde el pozo de drenaje se vuelve al depósito para que vuelvan los inodoros es decir hay un completo sistema de estudio del agua para no reutilizar o sea reutilizar todo el agua que se pueda del edificio y para limitar los consumos de cada aparato alguien decía estuvimos en unas jornadas sobre el agua en los edificios y alguien decía que no hacía falta agua en España o sea es como lo de la comida no hace falta comida en el mundo lo que pasa en Valladolid no hace falta agua tenemos el pisorra que lleva todo el agua que queramos y alguna más entonces ¿en qué consiste el ahorro del agua? en un concepto en un concepto claro de que es un bien que no hay que malgastar y en otra cosa muy importante el agua que se utiliza en las ciudades es depurada es decir hay un proceso de depuración previa que tú la consumas y hay un proceso de depuración posterior de que la consumas y esos procesos son energía energía en bombas que recirculan esos aguas etcétera el uso del agua y la reducción del consumo de agua no es tanto porque tú te quedes sin agua donde tú has puesto el edificio que no habrá sitios en los que sí sino que aquí estamos hablando de todo un concepto amplio de energía y lógicamente un bien escaso es mejor protegerlo y la energía asociada a todo el tema de depuración de aguas bueno aquí son los depósitos de todo ese sistema luego también hay una elección de materiales que yo creo que aquí en el Toroja tenéis bastante estudiados parece ser y es aparte de utilizar materiales reciclados el ecoárido la madera sin formar de hidro el suelo permeable lo más importante es que toda la pintura del edificio y la parte cerámica de la cubierta son fotocatalíticos que son los que transforman los NOx en N2 es decir que cuando el aire contaminado se acerca al edificio y entra en contacto con las superficies del edificio el edificio lo que hace es transformar esos nitritos en nitratos de forma que se limpia la atmósfera es discutible cuánto es el efecto de esto le dice la gente que solo funciona 10 centímetros del paramento pero a mí me da igual aunque solo sea 10 centímetros es el aire que roza esos 10 centímetros el que se va limpiando constantemente con lo cual yo creo que el efecto es beneficioso y en un campus universitario más y como os decía también al principio es importante la gestión de los residuos en el edificio se ha intentado establecer todo lo que entra y todo lo que sale el edificio cómo entra y cómo sale de forma que se pueda recuperar todo lo que sea válido para el edificio o para la sociedad y se saque fuera lo que no se necesita eso lleva a un estudio detallado de almacenamiento y transporte de residuos pero no solo en la fase de uso que son estas dos sino también en la fase de construcción que ya la pasamos y en la fase de demolición el edificio está estudiado para saber de todos los materiales que usa cuáles son reutilizables y cuáles no y cuáles son reciclables los costes económicos para no aburridos más con todo lo que yo le he hecho como veis aquí estos ya están ajustados teníamos otra tabla que la hemos cambiado después de haber acabado el edificio y es en un edificio convencional pues claro lo sobre coste es cero aunque esto es mentira porque yo siempre digo lo mismo si yo en este edificio en vez de dejar esa fachada limpia con su estructura de hormigón me hubiese vuelto loco diseñando un paramento que en forma de nido que lo protegiese nadie me hubiera preguntado pero cuando se amortiza esa fachada metálica del nido de abeja que has puesto nada y ya pues que bonito queda la foto parece un nido de abeja y nadie me hubiera dicho cuanto cuesta pero como he puesto una gasificadora pues ya tengo que justificar cuando la pago entonces si yo el dinero de la gasificadora me lo gasto en la fachada no pasa nada pero bueno entonces el diseño convencional volviendo al tema el diseño convencional no supone sobrecostes cuando es mentira pero bueno pero claro el uso de mantenimiento es evidente en gastos energéticos y gastos de mantenimiento y sobre todo en lo que estamos hablando de un desarrollo sostenible y de favorecer socialmente al el desarrollo no tiene nada creo cuando hemos hecho el diseño bioclimático es decir orientar las ventanas aumentar el aislamiento sombrear etcétera etcétera todo el diseño bioclimático ha supuesto un 3% más de inversión esa inversión se amortiza en 10 años con los ahorros que hemos visto de climatización y refrigeración de las primeras frases luego esto empieza a bajar y empezamos a tener ya una cierta mejora medioambiental porque ya hemos conseguido no gastar tanta energía si a ese diseño bioclimático le añadimos las energías renovables que todo el mundo dice wow es que es muy caro aquí en energías renovables solo estamos hablando de la fotovoltaica y la geotermia no estamos hablando de la gasificadora porque la gasificadora es otra cosa aparte la gasificadora viene aquí el incremento supuso un 5% como son energías renovables y son mucho más caros los paneles la amortización se va a 25 años pero también hemos reducido el consumo hemos conseguido que los costes de mantenimiento sean menores y vamos mejorando el sistema medioambiental y ya cuando hacemos todo eso que hemos dicho antes de las energías renovables y luego la eficiencia energética y el compromiso social que es meter una gasificadora que produce toda la energía que va a consumir el edificio y por tanto cero emisiones de CO2 durante todo el ciclo de vida de ese edificio el incremento ha sido del 12% el 12% que se amortiza en menos de 10 años y por supuesto esto y esto aumenta considerablemente luego es evidente que esto no tiene que ser el problema que es lo que se oye habitualmente no hemos desarrollado los edificios cero energía porque el sobrecoste porque el no sobrecoste no sobrecoste es un 12% que se amortiza en 10 años y ya está en este caso pero si no sería un 5% ¿me explico? y aquí lo veis con las mismas tablas de la simulación energética la demanda energética reducciones totales 60 o 56 el consumo menos 41 si no utilizáramos la cogeneración que es lo importante de las medidas que hemos hecho más 31 porque estamos utilizando biomasa para hacer electricidad energía primaria lo mismo pese a tener que hacer la electricidad con biomasa hay una reducción del 24% las emisiones de CO2 el 100% si utiliza la cogeneración pero el 65% sin la cogeneración y los costes que os había dicho antes un 60% sin cogeneración de ahorro durante la fase del edificio y un 74% al final luego es evidente que los edificios de energía se pueden hacer lo único que hay que tener es gente preparada un amplio equipo es decir esto no se me ocurre a mi solo una mala tarde que tengo yo allí sino que esto se hace porque hay una gente que ha colaborado conmigo y que le ha echado muchísimas horas especialistas en cálculos de sistemas eficientes y porque la promotora en este caso la Universidad de Valladolid estaba empeñada en demostrar como nosotros que esto se podía hacer es decir esto no sale habitualmente porque alguna de esas tres patas falla o el equipo no está convencido o la promotora no está convencida o falta el dinero porque hay mucha gente comprometida pero estaba buscando la financiación y no la encuentra entonces aquí en esta dirección hay un blog del edificio que está sin actualizar desde hace tiempo porque no tenemos el mismo no tenemos tiempo pero que sí que explica más detalladamente todo esto que os he querido contar no sé si a la carrera o no porque no sé cuánto tiempo llevo no, solo llevo una hora pero que a mí me parecía mucho más interesante que me preguntaseis vosotros o que me criticaseis lo que quisierais de la exposición porque eso es más importante que lo que yo os pueda contar yo lo he contado muchas veces ya me lo sé entonces lo que digo pues lo digo de carrerilla como dando datos y soltando datos entonces yo creo que la gente que está aquí sí que puede decir oye pues si de todo ese cuento que me has contado yo no me creo esta parte bueno pues lo intento explicar mejor entonces sí que os agradecería hay que usar el micrófono para porque lo estamos retransmitiendo ¿así bien? hola buenas soy Marcelo Izquierdo trabajo aquí en este instituto ¿se oye? sí soy Marcelo Izquierdo trabajo en este instituto no pero es para es para la grabación ah bueno soy Marcelo Izquierdo trabajo en este instituto y bueno lo primero que quiero decir que me ha encantado el edificio y me ha encantado tu exposición me ha parecido muy bien y creo que este tipo de trabajo se deben se deben divulgar al máximo al margen de algunas otras consideraciones porque con ello siempre se puede aprender lo primero pues felicitaros por el diseño bioclimático que habéis hecho felicitaros por utilizar un espesor de aislamiento térmico que va más allá de lo que prescribe el código técnico que va más allá que va más allá Gracias.